Evangelio de Juan capítulo 8, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo y dice la letra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él si ustedes permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Pueden sentarse hermanos vamos a hablar sobre el tema, eres libre o esclavo, gloria hacia el Señor Jesús hermanos, en esta ocasión se encontraba con unos judíos porque hermanos, muchas personas se acercaban hermanos para escuchar en algunas ocasiones el mensaje que Jesús llevaba y en este verso donde hemos leído Jesús le dice a unos judíos, a los que habían creído en Él a los que habían recibido su mensaje Él les dice, si vosotros, la palabra vosotros significa ustedes Él les estaba diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra seréis verdaderamente libres, o sea hermanos que para ser verdaderamente libres para ser verdaderamente hijos de Dios, hay que permanecer en la palabra porque todos los que estamos hermanos ahora en el Evangelio un día fuimos esclavos del pecado, un día fuimos esclavos del mundo un día fuimos esclavos del diablo, tenemos el primer ejemplo y es el pueblo de Israel, hermanos que por mucho tiempo fue esclavo allá en Egipto, que fue esclavo, hermanos por faraón pero dice la Biblia que llegó un libertador y dice la Biblia que llega a Moisés con autoridad y con el respaldo de Dios a declarar una palabra para que aquel pueblo fuera libre entonces nosotros, hermanos, Egipto representa el mundo faraón representa el diablo nosotros estábamos esclavizados por el mundo estábamos esclavizados por el pecado estábamos esclavizados, hermanos, en cuantas cosas pero un día llegó la verdad y usted me puede decir, hermanos, quien es la verdad Jesús dijo en San Juan 14, 6 yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida cuantos alaban a Dios, aleluya y conoceréis la verdad y Cristo vino a nosotros y las cadenas se rompieron y Cristo vino a nosotros y las cadenas del pecado fueron rotas alabado sea el nombre de Dios por eso Jesús le dice, oiga bien y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre todo aquel que ha conocido a Cristo y la palabra de Él mora en Él ese es verdaderamente libre pero qué lástima y qué tristeza ver la conducta del creyente del evangélico en los tiempos en los que estamos pareciera que hermanos, Cristo no ha llegado a sus vidas ¿por qué pareciera que Cristo no ha llegado a sus vidas? porque cuando yo leo la palabra me doy cuenta de que Cristo cuando llega a una vida las cadenas se rompen que cuando Cristo llega a la vida del hombre a la vida de la mujer las cadenas son rotas entonces hermano Cristo no hace las cosas por parte no hace las cosas por media cuando Dios llega a una vida el hombre es libre totalmente de la cabeza a los pies no es libre por parte no es libre por pedazo es libre, es libre, es libre de la cabeza a los pies entonces todos los que estamos hoy en el evangelio un día éramos esclavos del diablo un día éramos esclavos de la carne un día éramos esclavos de las cosas de este mundo pero un día Cristo vino a nosotros fuimos libres por el poder de su palabra ahora yo le pregunto a usted se considera que es libre o se considera que es esclavo si porque si todavía sale bailando en el tiktok usted es esclavo del diablo todavía si usted todavía está amando el pecado a oculta usted es esclavo del diablo porque mire, mire le voy a decir algo aquí usted puede venir a aparentar yo lo puedo engañar a usted aquí con mi corbata y con mi manga larga usted aquí puede venir a aparentar con una danzadita para Jehová una profetizadita para Jehová una habladita en lenguas para Jehová pero eso no lo caracteriza a usted que usted haya sido libre porque cuando la persona es libre la fruto digno de arrepentimiento cuando alaban al señor el que esté libre la fruto digno de arrepentimiento por eso el dijo y conocerán la verdad y la verdad los va a ser libre pero lástima da lástima el evangelio que ahora se vive un evangelio esclavizado un evangelio un evangelio atado un evangelio mezclado con el mundo y mezclado con los santos un evangelio mezclado con la carne y mezclado con los santos hermanos a muchas personas cuando escuchan un mensaje que viene inspirado por Dios a muchos se les ve el gozo para los zapatos hay gente que dice hermano y para eso llegue a la vigilia hermano y para eso llegue el culto para que me iran los sentimientos para que me hagan sentir mal no el Espíritu Santo te está dando entender de que Dios no puede ser burlado usted puede engañar a quien usted quiera pero el Dios de la gloria no lo puede engañar nadie al que está sentado en el trono de la gloria dice la Biblia que sus ojos son como llamas de fuego dice la Biblia que sus ojos atalayan las naciones dice la Biblia hermano que los ojos de Dios son como llamas de fuego el cual el hombre no puede engañar al Dios de la gloria al amado sea su nombre entonces usted es libre o es esclavo ay hermano la verdad es que usted es el evangelio se lo toma bien en serio hermano yo pensé que al venir a Cristo hermano las cosas iban a ser claro que son diferentes al venir a Cristo pero sabe cuál es el problema es lo que le dice el apóstol Pablo a los galactos dice el apóstol Pablo a los galactos estar firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres si usted ya verdaderamente fue libre aunque el pecado llegue a tocar la puerta de su corazón usted no le va a abrir la puerta al pecado cuando usted ha sido verdaderamente libre aunque el mundo llegue a querer invitarlo porque oiga bien el mundo va a querer ser alianza con usted el mundo va a querer ser amistad con usted el mundo va a querer estrechar la mano con usted pero el que es verdaderamente libre es libre ese dice yo he nacido del agua yo he nacido del espíritu al amado sea el Dios de la gloria el que es libre dice nombre el que esté en Cristo es nueva criatura el que es libre dice lo que dijo el apóstol Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir desbogado del viejo hombre aleluya pero la iglesia hermano está mal acostumbrada los cristianos que tenemos ahora están mal acostumbrados por eso es que hacen y deshacen porque no tiene un pastor que les digan la verdad por eso es que hacen y deshacen porque no tenemos predicadores que tengan el valor de decirle la verdad al pueblo ahora el pecador el que está en pecado llega al culto se sienta y todo bien tranquilo y dice dice el pastor y yo para qué le voy a decir algo a fulano de tal si yo no soy Dios dice el pastor ay deje ay dice el pastor yo para qué me voy a andar metiendo en la vida privada de los hermanos mire que gallinas son los pastores que tenemos ahora porque es que el pecado se mueve en los púlpitos el pecado se mueve en los ministerios porque no hay alguien si ni el propio ni el propio pastor ha sido libre porque un pastor que esté en adulterio ese no ha sido libre un pastor que le ha abierto las muertas al mundo las puertas al mundo al pecado a la carnalidad no ha sido libre aunque diga ay hermano viera aquí todos danzan ay hermano viera aquí todos hablan lengua si el árbol no se conoce porque hablan en lengua ni danza el árbol se conoce por su fruto alguien puede alabar al Dios de la gloria libertad 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 Dios trae al hombre alabado sea Jesucristo el que es libre hermano sabe que tiene que caminar en paz y en santidad el que es libre hermano sabe que tiene que renunciar a las cosas del mundo entonces Jesús dijo si quieren si quieren ser verdaderamente libres tienen que permanecer en mi palabra pero ahora hermano es el creyente de ahora agarra la biblia la hermana y empieza a buscar aquellos versos que más le peguen a la vida tan floja que lleva y dice la hermana bueno voy a agarrar este versículo donde dice no juzguéis para que no sean juzgados voy a agarrar este versículo donde dice siete veces cae el justo yo llevo cinco viejos encima me faltan tres todavía porque aquí dice que el justo no es sinvergüenza el justo no es perver el justo siete veces cae el justo alabado sea y dice la hermana bueno voy a agarrar aquí este verso donde dice el apóstol Juan hijito si alguno ha pecado abogado ah ya pues no hay problema yo me puedo devanar con el pastor me puedo devanar con el diácono puedo estar ahí haciendo tanta basura yo tengo un abogado mire Dios no es juguete de nadie Dios es amor pero dice la Biblia que también hay juegos consumidor alabado sea el Dios de la gloria es necesario que la iglesia comience a cambiar que la iglesia dé testimonio de que Cristo verdaderamente nos ha hecho libres por eso ahora nadie cree que somos cristianos el diablo ya sabe que usted usa disfraz para ir al culto que le dijeron que le dijeron a la mujer de Jerobán hey mujer de Jerobán allá estaba el viejito dice la Biblia que ella había perdido su vista a causa de su vejez o sea ya los años ya por los años por la vejez que él tenía había perdido su vista física pero Dios todavía le hablaba gloria a Dios por esos pastores que todavía son guiados no por la carne ni por las faldas que están en la iglesia sino que son guiados por el Espíritu Santo aquella mujer quiso engañar al hombre de Dios pero le dice Dios aleluya la mujer de Jerobán viene a ti y esta viene disfrazada por eso es que aquel hombre cuando aquella mujer quiso llegar a engañarlo él ya no podía mirar con autoridad le dice mujer de Jerobán ¿por qué te finges ser otra? aquella se le fue el gozo a los zapatos se le cayó el evangelio barato racístico que tenía y aquella mujer quizás se preguntó ¿quién le ha dicho a este? es que Dios nos conoce iglesia Dios te conoce en la cabeza a los pies Dios te conoce en los secretos en los públicos Dios te conoce pero mira el creyente como juega con el pecado y dice el hermano el que me diga algo el pastor me dice algo y yo me voy de la iglesia ay que gran pérdida va usted no dice el hermano si el pastor me llega a decir algo yo me le voy a ir de él ay padre por favor yo mi oración fuera padre por favor que se vaya amén es que estamos acostumbrados a escuchar mensajes donde le dicen sierva amada siervo amado mi siervo eres tú porque mire los profetas de hoy dan lástima a usted tanto show tanto escándalo tanto mire y por qué no sacan el pecado que está oculto en tantas iglesias tanto pecados que hay en las iglesias y por gusto yo he llegado a ministerios a predicar donde son los honcho y hasta miedo me dan cuando veo al viejo bien gordo poniéndose un montón de cintos bañándose como con tres litros de aceite sobándose las manos y yo digo ay este hombre ha de ser un hombre no hombre hermano aleluya el pura pantalla puro show aquí hay que estar lleno del Espíritu Santo cuanto alaban a Dios el que es verdaderamente libre va a dejar aleluya el Espíritu Santo de Dios viene su vida viene su copa alabados el nombre de nuestro Dios si quieren ser verdaderamente libres dijo Jesús permanezcan en mi palabra y que va a permanecer usted si ni lee la Biblia dice la hermana ay hermano ustedes son buenos para juzgarlo a uno si yo ni leer puedo pero a que los teléfonos bien nos ocupan hay viejitas que no pueden leer pero el gran teléfonote bien lo pueden usar usted no puede decirle ahí al nieto cabezón que tenga mirá léeme aunque sea un verso de la Biblia voy a meditar aquí ah pero es que ya ve es que mire el que es verdaderamente libre va a sentir hambre de Dios el que es verdaderamente libre va a sentir hambre de estar en su presencia el que es verdaderamente libre va a sentir hambre de estar en el culto aleluya desde el momento que dijeron va a haber una vigilia usted debió haber sentido gozo usted debió haber sentido dicho nombre si Dios me permite yo voy a estar en una vigilia gozándome si Dios me permite voy a estar en esa vigilia adorando el nombre de Dios alabado sea Cristo pero ahora la iglesia solo es emoción hermano predicábamos hace unos días en la vigilia que la iglesia ha comenzado en el espíritu pero ha terminado en la carne solo en el tiempo de coro y de alabanza tienen la costumbre de andar danzando de andar hablando en lengua de andar profetizando de andar chillando por eso dice Jesús conozcan la verdad el que es libre ay dice la hermana yo quiero estar en el culto porque solo ahí me gozo y cuando estás en la intimidad con Dios pues no te gozas cuando te levantas de madrugada bueno si es que se levanta porque ahora los hermanos cantan ay por Dios ni viven lo que canta era la una ay y yo buscaba el rostro no porque no no canta era la una de la madrugada y yo roncaba como que estaban hirviendo los tamales gozate diga el que tenés a la par ya no hay gente que se levante en las madrugadas a orar ya ay hermano eso era para en el ayer si el Dios de la Biblia es el mismo de ayer de hoy por siempre ay hermano y para que tanto orar usted si mire si el padre sabe que en hamaca donde me doy revés y derecho desde ahí me oye mi padre para que voy a ir tanto a los cultos dice el hermano si mire el domingo fui yo desde el domingo hablé con mi padre y le dije padre este domingo vengo y este me alcanza para llegar al próximo domingo mire si usted trabaja o por algún motivo que de verdaderamente a medirte no congregarse ahí que Dios lo socorra pero solo porque no se le pega la santa regalada gana ir al culto solo porque ay hermano ya me aburrió ay no hermano y que para que mire la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre el que es verdaderamente libre quiere estar en la presencia de Dios pero tenemos evangélicos que ni oran y dice la hermana me permite no porque mire tenemos tenemos gente que es buena para apantallar y creer que son espirituales me dan un permiso y todo el vaso va a querer por favor el vaso y cual vaso el vaso quiere un tiempo y por favor cuando el vaso pase reverencia y todos los hermanos con un gran amigo ay no ya va a pasar el vaso que vas a hablar padre que vas a revelar y la hermana hasta se esconde así pues y al ver el gran espantapájaro pues ay que vas a hablar y dice la viejita me he parado aquí porque desde que vine ya tenía 15 días de llegar al culto desde que vine estaba en la silla y mi espíritu no me dejaba tranquilo y me decía hija levantate levantate por eso yo dice la hermana tomé la decisión de despedir un tiempo y dice la hermana voy a poner una visión oiga lo que dice y yo creo que es para el pastor hay que orar por el hombre de Dios que miraba hermana en la visión o que miraba yo miraba un palo bien seco y yo y como lo miraba lo miraba así y usted quien siente que ay yo siento que es el pastor nada usted mismo es que Dios le está hablando pues si ella tiene como 8 días de no congregarse ni 15 días y viene a hablar de palo seco usted comience a pedirle misericordia a Dios y libértese y dígale Señor lléname alabado sea Jesús aleluya es que ya no es tiempo de estar viviendo de show yo de primero oiga bien de primero y se los predicaba yo y decía yo le tenía miedo a los que ahora se llaman profetas antes yo le tenía miedo porque hay unos que tienen un gran planta hermano que no hombre si uno más si andas pecado oculto el hermano dice ay no yo me voy a esconder por aquí pero donde esté Dios te va a sacar el pecado oculto y no hermano por gusto por gusto hermano ¿por qué? porque el evangélico está lleno de pecado es que que libre va a ser esa viejita que tiene 3 décadas encima y anda como que bicha de 20 años que libre ay no hermano viera que ahorita estamos en la moda más con unas aplicaciones que se han conseguido donde se ven bien jóvenes y le dice le dice el muñeco que tiene en Abusa mandame una foto amor ay papi como va a creer usted mandame una foto vieja y allá sale la viejita bien endemoniada mandándole la foto al que esté en Abusa que tremendo hermano así está viviendo la iglesia por eso dijo Jesús si ustedes quieren ser verdaderamente libres tienen que permanecer en mi palabra porque hay gente que permanece en la iglesia permanece en los cultos hay gente que es buena para ayunar pero no ha sido verdaderamente libre es necesario dijo Jesús permanecer en por eso por eso es que el apóstol Santiago dice si alguno ustedes tienen que oír la palabra dice el apóstol Santiago y no ser oidores olvidadizos sino hacedores de la palabra de Dios porque para ser libre hay que permanecer en la palabra para ser libre hay que darle lugar a la palabra pero el creyente ya no le da lugar a la palabra le ha dado lugar al mundo le ha dado lugar al pecado le ha dado lugar a la carne le ha dado rienda suelta a carne perversa que tiene alabados y a Dios ay no dice la hermana yo me voy a ir de aquí porque viera aquí no lo dejan a gusto que uno disfrute los últimos años en los que anda un hombre o una mujer que es de Dios verdaderamente libre no va a andar haciendo llamaditas bien raras bien encendidas mensajes bien encendidos creo que me está entendiendo mensajes calientes pues ay yo no sé que es eso amén Jesús los judíos estaban con él y le dice Jesús permanezcan en mi palabra si quieren ser verdaderamente libres permanezcan en mi palabra si quieren ser verdaderamente libres todos los que estamos aquí un día estábamos atados por el pecado cuántas viejas tenía antes de ser cristiano si va que el subdardy le decían de la colonia todas se morían por usted y usted se creía el gran la coca cola del desierto ¿por qué? porque estabas esclavo por el diablo ¿cuántos viejitos tenía usted? ay hermana yo era una gran loca dice ¿cómo le decía? la mujer del pueblo imagínese o sea pues ay hermano usted no sabe yo arrasaba con medio mundo si el bolo miraba yo arrasaba con él pero eso era en el mundo pero ahora en el evangelio ¿por qué? porque si ya somos libres venimos con las mismas costumbres que teníamos en el mundo ¿ah? lo voy a hablar en términos general si somos las hermanas que han sido verdaderamente libres ya no le van a andar subiendo las faldas sino que le van a bajar hombre ay no dice la hermana yo estas piernas las voy a llegar a enseñar a mi pastor para que se enamore de mi y el pastor gran carnal le dice wow si el baza ahí le defino un 8 ya con los tacones se ve con un 10 le dice el pastor y de repente están en el culto de oración y pa 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 y los hermanos ay Dios mío quizás le han salido los caballos al ver nada es la hermanaza es la hermanaza pero esto lo están permitiendo en muchos ministerios donde el pastor no ha sido libre ay usted puede decir ay y ustedes hermano hay más de algún pagano metido pero a él le llueve la palabra de Dios ese no está tranquilo ni el púlpito le damos pues amén porque aquí no nos vamos a emocionar usted puede decirme hermano como alguien decía por ahí hemos traído unos predicadores de tal ay usted puede venir de Haití pero yo no me voy a emocionar ni le vamos a prestar el púlpito usted un querubín puede ser pero lo que es de Dios se cuida cuantos alaban al Señor alabado alabado sea el Dios de la gloria aleluya ay el santulón está hablando ya porque es abayuncada les agarra a los hermanos ay es que el hermano el hermano se cree más que los demás yo no me creo más que nadie si usted se guarda en santidad usted es mi hermano si usted guarda la palabra usted es mi hermano pero da lástima donde andaban las hermanas allá en la semana sangana que le dicen arriba de la rueda andaba ay hermano mandamiento de mi padre ay que manda ay mi padre me reveló un espíritu de muerte en esta rueda y me dijo hija mía te tenés que subir a la punta de la rueda vos vas en representación del ángel de Jehová y todos los que vayan aquí no les va a pasar nada porque aquí gran maldición imagínense te destrabó la rueda aquí me manda Jehová aquí la manda aquí me manda aquí lo manda Jehová me revela dice aquí aquí hay un entierro dije ay el hermano vea que por la noche le jalan las patas ay si dice el hermano si es que yo estaba orando esta madrugada y Jehová me reveló un entierro nada deja el pecado hombre aquí vengo a sacar un entierro un entierro que está bien escondido es demostración haciendo escondido el pecado también hombre estos mensajes hacen falta predicarlos dijo alguien ey no traigan ese hermano porque el mucho ofende a los profetas ofendemos a los que son sin vergüenza y no los ofendemos nosotros los ofende la palabra ofendemos a aquellos que quieren estar en el evangelio aparentando y no los ofendemos nosotros los ofende la palabra te va a decir la verdad te guste o no te guste la palabra de Dios te va a desnudar de la cabeza a los pies la palabra te va a hacer entender que Dios no es juguete de nadie usted puede jugar con su pastor puede jugar con el hermano de la iglesia pero con Dios nadie puede jugar vení para acá dice mi Dios que ya no lloré por las críticas que te andan así ay gracias papá vos sabes de que lo que has hecho está mal porque te has vuelto a recasar teniendo tu tu viejito vivo pero ya no lloré orale dice por lo que te andan eso no andan lo calumniando usted orale por lo que te andan ni fama nada es un adultero orale por lo que andan hablando de vos que sos un gran pagano nada es una gran pagana ni un gran pagano ay orá por lo que andan diciendo que te han visto devanándote allá en el taxi y si es verdad pues usted no le puede llamar calumnia ni le puede llamar juzgar algo que es verdad porque dicen oiga lo que dicen los hermanos que no ha sido libre no juzgue y para que no se hay juzgado saca la viga que está en tu ojo dice la viejita rebelde pero sabe que dice que significa no juzgar mire si van a leer la biblia aprendan a leerla cuando dice la biblia no juzgue es que usted no tiene que hablar algo que usted no sabe o algo que es mentira usted no lo puede hablar porque usted está juzgando a su hermano pero si ya Dios te reveló el pecado del hermano estálo juzgando está le diciendo la verdad Jesús dijo juzgar con justo juicio quien conoce los mensajes que usted anda en el teléfono nada que nadie quien sabe que usted borra la conversación y las conversaciones bien raras que andan en el teléfono quien va a creer que tiene dos tres facebook como se ha puesto en el primero el ciervazo de Jehová y en el segundo el diablazo de las tinieblas como se ha puesto en el primer facebook la princesa del rey y en el segundo facebook ay yo aparezco como la sirena loca de Chinameca el que el que ha sido verdaderamente libre ese va a sentir temor cuando lo llegue a tentar el diablo va a sentir temor y va a decir se va a ir de rodillas y va a ir a suplicar padre no te quiero fallar todos los que estamos aquí más de alguna vez hemos sido tentados todos por más feo que sea el diablo te ha tentado toquelo para terminar de confirmar pero el que ha sido verdaderamente libre siente miedo fallarle a Dios el que ha sido verdaderamente libre siente miedo fallarle a Dios y allá está el hermano con gran miedo señor no te quiero fallar mira esta bestia como me tuerce los ojos es vizca pero usted en su locura dice que le tuerce los ojos pero el temor que usted tiene es bueno porque usted está chillando porque no le quiere fallar a Dios pero de repente le cae una solicitud al facebook le pone oh la hermosura como sabías padre que yo estaba solo este es el que yo estaba esperando la verdad le dice de que hermana me llamó tanto su perfil y la vi tan pero tan hermosa la vi así como un ángel caído del cielo y la hermana oiga bien le voy a profetizar ahorita y la hermana comienza a mandar unos corazoncitos unas caras así con unos corazones que están disque nerviosas y viene allá el gran demonio y le dice hermana y usted está casada ay que yo me libre de eso dice la hermana de esa plaga de esa maldición mire hermana yo estoy en abusa y ahí ahí ya se empezó a alegrar mire hermana y cuando salimos y mire esto hasta que el diablo mire cuando el diablo el que ha sido verdaderamente libre cuando el diablo viene con esa oferta en ese momento la hermana con la autoridad y el poder y la libertad que Dios le ha dado en ese momento bloquea ese diablo porque sabe que es el diablo son ofertas y que tiene que estar haciendo usted hablando con el diablo o dice y verse el hermano hola muñeco ya le habían dicho en su vida que usted pero se pasó Dios con usted de guapo ay hermana es primera vez que me lo ese día no durmió el diablo es tan astuto que nos va a querer esclavizar al pecado el diablo es tan astuto que nos va a querer esclavizar nuevamente al pecado y si ustedes no andan listos nos va a esclavizar el diablo dice la biblia que no proveamos para los deseos de la carne el diablo va a buscar la manera de esclavizarte de repente el hermano va para el bus va emprebado y de repente suena mar y es mi amor en el bus y de repente el hermano con la cabeza así pegada a la ventana y una lágrima le va bajando porque se acuerda de mar y es mi amor y ya después viene a reaccionar y dice ay padre por qué lloré por esa canción ay hermano viera yo iba en el bus y dice y qué le pasó ay yo me acordé de mi primer amor cuando iba en el bus imagínese hermano el primer amor suyo y el primer amor mío se llama Jesucristo lo demás ha sido desgracia ha sido plaga ha sido maldición ha sido pecado el primer amor en mi vida se llama Cristo Aleluya ay yo de él me acordé cuando iba en el bus sonando esa canción hermano de él quién pues ay como uno cuando anda bicho deja sus amores por allá hermano cuidémonos el diablo el diablo no juega a ser diablo no lo ande retando y diga ay yo aquí pues sí qué pasa no el diablo te va a quebrar si no andas listo todo lo que yo puedo ser pastor predicador evangelista profeta tazo vaso cuchumbo pero lo que sea pero si me descuido me va a quebrar el diablo y mañana voy a dar lástima si porque hay gente que dice no yo porque soy el gran evangelista yo a mí no me nada el diablo más hambre nos lleva gracias